Un saludo en el nombre de Jesús y de María, queridos hermanos del canal Hija del Espíritu Santo. Hoy les traigo el Santo del Día. Cada día y seis de agosto, la Iglesia celebra la fiesta de San Roque. En Italia y Francia, se veneraba ya a San Roque en el siglo XV, poco después de su muerte. San Roque era hijo del gobernador de Monteprier, lugar donde nació en 1378, y a la edad de 20 años quedó huérfano de ambos padres. Durante la epidemia de peste que se desató por aquella época en Italia, el Santo se dedicó a asistir a los enfermos y consiguió curar muchos más con tan solo hacer sobre ellos la señal de la cruz. Estando en Piacenza, trabajando en uno de los hospitales, estando contrajo a la mortal enfermedad. Como no quiso hacer una carga para ningún hospital, decidió trasladarse a las afueras de la ciudad, instalándose en una caverna. Sin embargo, un perro lo alimentó milagrosamente, y el amo del animal acabó por descubrir a San Roque brindándole cuidados y atención. Cuando recobró las fuerzas, el Santo volvió a la ciudad donde curó milagrosamente a muchas personas y numerosas cabezas de ganado. Retornó a Monteprier, donde su tío no lo reconoció y lo dejó en el abandono. San Roque fue arrestado probablemente porque fue confundido erróneamente por una espía, permaneciendo en la cárcel por cinco años, donde finalmente falleció. La popularidad y rápida extensión del culto a San Roque fue verdaderamente extraordinaria. En su tumba se obviaron muchos milagros y son miles los que lo han invocado contra la peste. Demosle gracias a Dios nuestro Señor por la vida de este gran santo. Oh Señor Jesús, te pedimos por la interacción de San Roque, que no eres de esta pandemia, como también de la pandemia, de seguirte ofendiendo cada día más y más. Ven Señor, a llenarnos de ti. Amén. Te invito a compartir y a decir Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias por ver el video.